Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo otro mazo más de creído de los Tirogracil Una carta que desde que salió ha dado muchísimo que hablar y que ha visto juego en muchos formatos Y sigue siendo una carta muy importante en estándar La estamos viendo en cualquier mazo que lleva rojo y sea agresivo Pero hoy os traigo una versión ya que va un poquito más allá de lo habitual Es normal encontrarte una versión roja-verde de este mazo Aunque suele verse más monorroja realmente en estándar Suele verse también roja-verde Pero lo que es menos habitual y es la razón de que os traiga este vídeo esta nueva versión del mazo Es que esta lleva incluso color negro, es yund Porque lleva asesino a sueldo desarmado Es cierto que jugar la parte de criatura del asesino a sueldo desarmado es algo poco habitual Básicamente porque nuestras tierras casi nunca lo van a poder permitir Pero es una posibilidad que está ahí De modo que convierte el mazo en un tricolor Y de hecho la parte de aventura de este asesino a sueldo desarmado Es realmente interesante y combina muy bien con un mazo de este estilo Porque es fácil que con un mana rojo Con ese conjuro de eliminación mutua que tiene el asesino a sueldo desarmado Pues hagas 6, 8 o 10 puntos de daño Por un solo mana creo que hace que merezca mucho la pena En serio, esta versión de todas las que he probado Y he probado ya todas las versiones posibles con creído de los Tirogracil Creo que es la mejor de todas Bueno, para complementar Al fin y al cabo este es un mazo de destreza De prowess Llevamos otras criaturas que se benefician de lanzar hechizos Como es el caso, por ejemplo, de lanzabelo del monasterio También podríamos decir de una manera Debo algo de otra Que el desmantelapícnix se aprovecha de ello Porque en cuanto una criatura tenga fuerza 4 Él daña dos veces De hecho, el desmantelapícnix es la carta más bestia realmente del mazo Y es la que puede hacer que ganes de tercer turno Bueno, y esta versión de hecho Puede hacer que ganes de tercer turno Gracias al asesino a sueldo Casi hasta con el creído O sea, esta carta lo cambia todo Esta carta hace que ganes de tercer turno muy consistentemente Como veremos luego en las partidas Si salen bien Llevamos por cierto una copia de Alquimista de Aloe Es un más 3 más 2 Tiene tramar 3-2 arrolla por sí mismo O sea, es una carta que está bastante bien De hecho, se está jugando poco Me sorprende lo poco que se está jugando Lo buena que es Creo que cuando rote estándar en septiembre Vais a ver mazos mono verdes con esto Ya veréis, os lo voy adelantando Que lo sepáis Y ya todo lo demás son dopadores ¿De acuerdo? Kumano contra Kakazan Contador más 1 más 1 Más 2-2 prisa Más el daño que hace Cólera ancestral Más 1 más 0 Y robo Brutal Furia monstruosa Más 3 más 1 Y arrollar Crecimiento gigante Más 3 más 3 El clásico El Giant Grove de toda la vida El crecimiento gigante Una de las cartas más queridas De la historia de este juego Osadía Más 2 más 0 Y arrollar Y encima si la criatura muriese Robo carta Y por último Tres copias de velo de piel de serpiente Que son fundamentales ¿Vale? Tienes que llevar algo de protección Pon un contador más 1 más 1 Además sobre la criatura Pero tú lo quieres por el antimaleficio Que dan hasta el final del turno Para que no te maten la criatura ¿No? Entonces muchas veces Tramas creído en el segundo Para en el tercer turno Tener mana para poder protegerlo Con el velo de piel de serpiente Que es nuestra única protección Tierras típicas de una roja verde Más los portal Thran Para poder generar ese mana negro Si queréis Yo creo que es factible Llevar alguna tierra Que dé mana negro De alguna manera Yo si tuviese que elegir Elegiría tierras rojas negras ¿De acuerdo? Antes que negras verdes ¿Vale? Así que si queréis meter alguna tierra Que dé negro Yo creo que se puede hacerse Podría quitar una Voseiju Y meter una tierra roja negra Preferiblemente Fastland De las que entran enderezadas Los tres primeros turnos O quitar quizás Uno de los valles De los desprendimientos Que entran giradas Los dos primeros turnos Para meter una tierra roja negra Que entre enderezada Eso es mi consejo Por si queréis cambiar el mazo Como siempre Debajo del vídeo En la descripción Os dejo el listado completo Del mazo Para que lo podáis exportar A Magic Arena Y vamos a por esas partidazas bestiales Que salen siempre con este mazo Bueno pues vamos allá Con nuestro mazo Yund Que nos da tres montañas Inicialmente Y eso sí Cartas rojas Que se aprovechan mucho De este mana rojo Pero bueno Venga Me lo voy a quedar Y tenemos que Ver si robamos el mana verde Al menos para tirar este Giant Growth Da gusto volver a jugar Giant Growth en estándar Y es que claro Este tipo de criaturas Como el desmantelapicnics O el creído de los tirogracil Dan pie a ello ¿Vale? ¿Qué quiere Magic Arena? Siempre que suframos Así que por eso Nos da una segunda carta verde Sabiendo que Solo tenemos tres montañas Y parece que nos enfrentamos A algún tipo de mazo Moro Red Agro Supongo que sea La versión que sea Habiendo salido él Y teniendo nosotros La mano que tenemos Llévalas de ganar Bueno Se gasta una descarga De rayos Un poco forzada ¿Verdad? Para matar una Lanzabero del monasterio Y quizás se arrepienta Cuando vea que No tenemos mana verde Bueno Vamos a Vamos a meter Yo creo que el desmantelapicnics Lo meto como baiteo Baiteo en el sentido De que se gaste Otra chispa En matarlo ¿De acuerdo? Claro que tenemos dos Desmantelapicnics Agitador cacofónico Vale Es otro mazo De los de dopar Ataca porque tiene Un instantáneo Y vale Y va a hacer crecer A la danza veloz Así que nosotros Simplemente No bloqueamos Y le mete Furia monstruosa Eso ya sí Da un poquito más De miedo ¿No? Vale Este robo Está interesante De hecho Nos permite Atacar con esto Con dañar dos veces Y eso me vale Hacemos creído De los tirogracil Si tiene un jugar con fuego Pues va a ser muy duro Pero si no tiene El jugar con fuego Y no nos mata el creído Pues triunfamos Vamos a triunfar En serio Seguimos sin Seguimos sin el maná verde Nos robamos una Soquentan Pero le hemos dado dañar Dos veces al desmantelapicnics Gracias a que el creído Pega de 4 Bueno Venga va Magikarena Quierenos un poquito Lo dejamos con 11 puntos de vida Y A ver Si robásemos Maná verde Bueno Pues nada No ganábamos Pero juguemos otra Bueno Sale el rival La mano que tenemos Está bien Primer turno Segundo turno Venga Vamos a ver si es suerte Si no nos mata el creído En el segundo turno Porque lo tenemos que jugar Creo que lo tenemos que jugar Vamos Si no nos lo mata Yo creo que ahí Podríamos divertirnos Si no nos lo mata En el segundo turno Y en el tercer turno Podemos hacer el crecimiento gigante Más el asesino a sueldo Sería daño letal Nos va a quitar el comando Contra Kakazan Así que Mal comienzo para nosotros Voy a empezar yo creo Igual con la tierra que comencemos Porque va a ser lo mismo Pero Voy a decirle que no tengo nada Él ya lo sabe Porque acaba de ver Nuestra mano con esa dures Esa coacción Que me acaba de Dañar bastante Vale Es una mono black Que solo lleva dures Por cierto Nos va a quitar el velo Supongo Si no nos quita el velo Vale Nos lo quitó Y ahora robamos esta Ay 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 Venga Tramemos Y lo pillaremos por sorpresa Más adelante al oponente De acuerdo Ese es el plan Porque tirarlo ahora Es como tirarlo a la muerte Segura Vamos a ver si se gasta Los removals En la lanzabrera del monasterio Por la presión que va a ejercer Poca Pero algo es algo Y acaba de perder Tres vidas Vale Bien ¿Esto qué significa? Significa que Yo creo que Yo creo que Nos lanzamos Con todo A lo bestia ¿No? Bueno Vamos a ver Mira Tenemos mana verde Y rojo Algo es algo Solo tenemos una criatura Y ese es el gran peligro De este tipo de manos Me la voy a quedar Porque salimos Pero no estoy muy contento Con este comienzo Porque ya digo Una sola criatura Si te la matan Se acabó Game over Podemos esperarnos A jugarla de tercer turno Para poder protegerla Con el velo El rival empieza Con montaña Kumano Contra Kakazan Vale No robamos criatura No robamos criatura A ver Él va a querer jugar Criatura Para darle continuidad A su comienzo Contra Kakazan Así que me voy a arriesgar A hacer el desmantelar Picnics Y si me lo mata Pues bueno Seguramente estemos En una situación Muy preocupante En la cual necesitemos Criatura Sí o sí ¿Veis? Juega la criatura Y eso Hace que nuestro desmantelar Picnics Si robamos tierra Si hubiésemos robado tierra Habría sido posible Ganar la partida Incluso en este ataque Vale Lo que voy a hacer Es furia monstruosa Para poder proteger Con el velo A nuestro desmantelar Picnics Y pegamos de 10 Espejate Pegaríamos 10 Y con la osadía Pegaríamos de 14 Con una tierra más Ganábamos posiblemente La partida En este ataque Bueno Pegamos de 10 Que tampoco está mal Y el siguiente turno Pues pegamos otros 10 Y listo Además esto arrolla Así que podemos Casi robemos lo que robemos Ojalá nos intente matar Al desmantelar Picnics ahora Con una chispita Y podamos protegerlo Con el velo de piel De serpiente Vale Truana Si robamos tierra Podemos hacer triple hechizo Este mazo es bastante absurdo Estamos jugando la versión grull Vale Se ha girado por completo Esto significa que Ya ahora sí que hemos ganado Haga lo que haga Porque esto va a pegar Como de 20 o 25 El siguiente turno Fijaos que Le voy a tirar el velo de piel De serpiente Ahora En mi fase principal Porque él ya no puede hacer nada Se ha girado todo el manada 4-4 Mira Justo lo que necesitábamos Pedimos mana verde Gracias Osadía Se va a rendir ya Claro Por el ancestral Se rinde Y crecimiento gigante Muy loco esto Bueno venga Vamos a por una partida más Salimos nosotros Y la mano está bien Si no nos mata el creído Fijaos Con todo este dopaje Reventamos de tercer turno Así que Creo que es una buena Creo que es una buena mano Vamos a ver Ya digo Toquemos madera Que no nos contraeste O que no nos mate el creído De los Bueno contraestar o no Pero digo matarlo Y de tercer turno ganamos Con lo que tenemos Triple dopador Bueno nos faltaría robar Una tercera tierra Eso sí Problema Pantano Si tiene destrizar Nos mata el creído De los estirogracil Cosa que me anima A tramarlo Este turno incluso Vamos con él Vamos para adelante Le ponemos el contador Más uno Más uno Si tiene destrizar Nos lo mata Pues bueno Que le vamos a hacer Y si no lo mata Si no lo mata ahora Ni el siguiente turno Fijaos lo que pega Esto sería 5 Esto sería un más 15 Si robamos de tercera tierra Y sería letalse Sería letal Con una tercera tierra No ha venido La tercera tierra Pero mira Esta tampoco está Nada mal Ese velo de piel de serpiente Me da un poquito Más de tranquilidad Vale Vamos a A dopar un poquitito Por aquí El grabado de Kumano Con la furia monstruosa Dado que esto es lo que Se va a comer Casi siempre el removal O sea Él va a ir a matar Siempre al creído Por eso vamos a meter El encantamiento ahí Y de momento Si él no hace nada más Me vale 5 y 4 9 El siguiente turno Sería letal O sea Pensemos que esto es Nuestro tercer turno Su segundo turno Es muy pronto Oh Exilio Artefacto Vamos a protegerlo Protegerlo porque es mucho daño Son 6 daños que se come Bueno Miento 8 Y se queda con únicamente 5 vidas Y 2 amenazas Que él no lo sabe Pero las 2 son letales Con el doble crecimiento gigante Así que Vamos a ver qué es lo que viene Tercer turno Pero nada le puede salvar Una glisa no va a ser suficiente Tierra Y vamos a ver como el rival Se rinde una vez más Este mazo es una absoluta Apisonadora Y la parte negra Le aporta un poquito más De gratiejo Así que Bueno Nada más Un mazo muy bueno Muy efectivo Y un poco más de lo mismo De criaturas que se dopan Que son gigantes Y es mucho de lo que se está jugando Ahora lo he querido traer Porque trae un color adicional Que es el color negro Aunque nunca vas a jugar La criatura como criatura La criatura que tiene aventura Como criatura de color negro Pero existe esa posibilidad Por tanto ya al ser Jund Ya es algo Que va un poquito más Allá que otros mazos Así que nada más Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!